¿Sabes cómo estás? ¿Sabes cómo estás? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Voy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Voy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa?